Amigos, es a Luis Potosí, soy Susana Alexander y yo les voy a dar mis instrucciones para una muerte feliz. Así que traiga lápiz y papel y anótelas. En esta deliciosa comedia me acompañan Javier Dias Dueñas, Mariana Garza y Sofía Alexander Castes. Estaremos el martes 28 de marzo en el Teatro de La Paz.